de nuestras vidas, Señor, por poder y vista ahora, mi Dios, aleluya. Prepara tu corazón para esta oración al Señor, aleluya. Dígame y me sonaste, por eso te glorificaré. Eres digno de mi adoración. Busque a Jehová y al medio yo, bendito sea el nombre de Dios. Eres digno de mi adoración. Dios es mi fortaleza y escudo, Él es mi ronda, mi castillo. Él es santo, Él es mi Hijo. Lámpara es su palabra, ilumbrera mi camino. Él es santo, Él es digno. Señor, si clamé y me sonaste, por eso te glorificaré. Eres digno de mi adoración. Es que a Jehová y al medio yo, bendito sea el nombre de Dios. Él es digno de mi adoración. Dios es mi fortaleza y escudo, Él es mi roja y castillo. Él es santo, Él es digno de mi adoración. Él es santo, Él es digno. Él es santo, Él es santo, Él es digno. Él es santo, Él es digno.